La Municipalidad de Osorno, a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL, y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, están convocando para este sábado 26 de noviembre a una nueva edición de la Feria Laboral Agrícola 2022 que se llevará a cabo en el Galpón Multiuso de Población Moyano entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. En la oportunidad, seis empresas productoras de frutos de temporada ofrecerán cerca de 2.000 cupos laborales, según lo informó Susana Cancino, encargada OMIL, quien detalló la convocatoria. La actividad es Feria Laboral Agrícola 2022. Esta es una actividad que nosotros habíamos hecho como municipio desde el año 2010, que venía haciéndose casi una tradición en esta fecha, pero por el tema del contexto de pandemia tuvimos que suspenderla. Y este año vimos que era necesario, digamos, retomarla por un tema de contexto, digamos, del mercado laboral, que hoy día sabemos que es complejo. Así que de alguna manera nosotros vimos como nos vimos en la obligación de retomar esta iniciativa y retomarla en el sentido de que sea una feria exclusivamente orientada al trabajo de temporada agrícola, donde se van a contratar supervisores, se van a contratar personas para packing y tradicionalmente lo que uno conoce como cosecheros. Así que la invitación es para la comunidad en general, para hombres, mujeres, que en realidad sobre todo es para mujeres, porque sabemos que ellas son las que trabajan en este, digamos, en este rubro, en este sector económico, las temporeras, pero también para la población migrante. Ya por eso es que es importante que asistan ese día, porque van a estar las empresas, son seis empresas agrícolas que van a estar informando, orientando, entregando la información sobre los requisitos, las condiciones de trabajo, los beneficios y todo lo demás, y van a haber seis empresas. Por lo tanto, la idea es que la gente pregunte, se acerque, vea la diferencia entre una y otra, cuál le conviene en el sentido de la locomoción, en el sentido de la cercanía que tiene con su domicilio. Es importante destacar que esta feria se hace en articulación municipio, consenso y la empresa privada. Y el énfasis de este año, y la diferencia, es que nosotros, era la tradición, digamos, hacer la feria acá en el centro, en algún punto central, como la Casa del Folclor o el Centro Cultural. Pero este año lo que quisimos hacer, y lo que vamos a hacer, es acercar la feria al territorio. Y por eso es que este año, mucha gente nos ha preguntado por qué la feria se hace en el sector de Moyano. Es porque este año, como política, digamos, municipal, queremos acercar estos espacios de encuentro entre la oferta y demanda a los territorios. Y este año hemos elegido el sector Moyano. Es una apuesta, esperemos que nos vaya bien, esperemos que la gente se acerque, igual como se acercaba antes, pero ahora con mucha más facilidad, porque va a ser en el territorio. Susana Cancino, encargada de OMIL, agradeció a nombre del municipio Solnino la presencia de las seis empresas y recalcó algunos de los requisitos y antecedentes que se debe tener a la vista a la hora de postular a uno de los grupos laborales. Nuevamente, agradecer a las empresas que se han sumado a esta iniciativa e invitar a la ciudadanía a que vaya a consulte. Van a haber más de 2.000 ofertas de empleo disponibles. A los jóvenes, que yo sé que también buscan alguna alternativa en el verano para trabajar, es la oportunidad de acercarse. Y nosotros como Oficina OMIL hacemos lo que estamos, digamos, llamados a hacer, digamos, que es la promoción del empleo y la promoción del empleo en condiciones laborales de seguridad laboral, digamos. Así que esa es la información que nosotros queríamos entregar para la comunidad solnina. A ver si, anotamos un poco, ¿cuáles son los documentos, tal vez los requisitos que debieran cumplir las personas cuando acudan? Principalmente, bueno, la cédula de la entidad, sí o sí, digamos, y los datos de contacto. Ya porque son las empresas las que van a recoger, van a tomar esos datos para posteriormente contactarse con las personas. Por lo tanto, el número de teléfono idealmente e idealmente siempre un antecedente laboral que en este caso sería un currículo invitado. Si no lo tienen, bueno, por lo menos los antecedentes de contacto que son los prioritarios a la hora de buscar trabajo. La invitación reiterada es para este sábado 26 de noviembre, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, a inscribirse en la Feria Laboral Agrícola 2022 que funcionará en el Galpón Multipropósito de Población Moyano y donde habrá 2.000 cupos disponibles para las cosechas de temporada.